Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en este nuevo evento y congreso que nos está convocando este nuevo año. Y como decía, respecto al tema de la campaña de gruesa, venimos, por suerte, con unos muy buenos rendimientos promedios a nivel nacional. Todavía queda bastante por cosechar, sobre todo en esta zona. Pero bueno, por suerte, con muy buenos rendimientos promedios, tanto en lo que respecta a cultivo de soja como de maíz, si bien todavía queda bastante en lo que es cosecha, sobre todo de maíz. Pero bueno, a pesar de también la campaña desafiante por diferentes plagas también que se presentaron en el caso de maíz, sobre todo lo que es zona núcleo, respecto de lo que es, bueno, de la chicharrita, como se supo, por suerte, venimos con buenos promedios. ¿Qué se espera para la campaña fina de trigo y cebada, sobre todo? Bueno, hay un buen panorama. La realidad es que climáticamente los perfiles están con una buena recarga de lo que es hídrico. Así que tenemos una buena expectativa de siembra de lo que es cereales de invierno, lo que es trigo y cebada. Así que, pero bueno, como les decía recién y les comentaba, como todavía queda por levantar y cosechar lo que es algunos cultivos de verano, quizás todavía estamos medio frío y tibio en lo que respecta a lo que es cultivo de invierno, pero con buenas perspectivas. ¿Qué están presentando en el Congreso? Bueno, en esta oportunidad, siempre la empresa, bueno, Sumitagro comprometido con lo que es la industria de trigo y de cebada. En esta ocasión estamos presentes en el Congreso presentando lo que es Taisei, que es nuestro bioactivador y bioinductor de defensa del cultivo, registrado tanto para el cultivo de trigo, de cebada y también para el cultivo de soja. Y bueno, la novedad del producto es que estamos hablando de un producto biológico que viene a proteger lo que es el cultivo, cuidando también tanto el medio ambiente como al usorio final. Y bueno, como les decía, viene a prepararlo tanto para lo que es factores bióticos como abióticos, o sea, para algún estrés ambiental y a su vez también algún inóculo de enfermedades, potenciando siempre los rendimientos del cultivo. O sea, son soluciones biológicas de bajo impacto ambiental que vienen a solucionar los desafíos que se le presentan hoy en día al agricultor y al productor argentino. Taisei es de la línea Seipro de la empresa. La línea Seipro es la marca paraguas de biológicos, de soluciones biológicas, de herramientas biológicas que tiene la empresa, donde engloba todos los productos banda verde y nuocos para el medio ambiente y para el usuario final. Y bueno, en este caso, en esta oportunidad estamos presentando Taisei. ¿Cómo toma el productor el tema de los productos biológicos con respecto a los agroquímicos? La realidad, el tema de la paleta de productos biológicos hoy en día es un desafío grande tanto para la industria como para los agricultores. Es algo desafiante, pero que bueno, el contexto hoy en día lo impone. Así que bueno, nosotros acompañando a lo que es el contexto de biológicos y que se va incorporando, es de una adopción sí, quizás más lenta, pero bueno, son herramientas que vienen hoy en día a complementar lo que es los productos, los químicos. Pero bueno, es hacia donde vamos y hacia el futuro.